Esta es la revolución hecha tibia Pasan y pasan los años y el pueblo está preocupado Pues no se mira el dinero de lo que se ha trabajado Pasan y pasan los años y el pueblo está preocupado Pues no se mira el dinero de lo que se ha trabajado Los ricos se hacen más ricos, hay pobreza en todos lados Por ahí en ranchitos, los bien acomodados Los ricos se hacen más ricos, hay pobreza en todos lados Los por ahí en ranchitos, los bien acomodados Trabajar, trabajar, sí señor, a otros enriquecer, como no Trabajar, trabajar, que no aguanto más, a otros enriquecer Esta situación Diego, esta es la única Madrugue siempre, madrugue, va a cumplir con su deber Es que trabaje y trabaje, solo hay canza pa' comer Madrugue siempre, madrugue, va a cumplir con su deber Es que trabaje y trabaje, solo hay canza pa' comer Los ricos se hacen más ricos, hay pobreza en todos lados Por ahí en ranchitos, por ahí en ranchitos, los bien acomodados Los ricos se hacen más ricos, hay pobreza en todos lados Por ahí en ranchitos, los bien acomodados Trabajar, 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 sí señor, a otros enriquecer, como no Trabajar, trabajar, hay que no aguanto más A otros enriquecer, esta situación Y esto va para toda esa gente que día a día lucha por su futuro mejor ¡Oh, mumbia, puta mañana! Siempre hay música Esto es lo que me gusta a mí Para político no, eh Trabajar, trabajar, sí señor, a otros enriquecer, como no Trabajar, trabajar, yo he pensado estoy A otros enriquecer, hay derecho o no Trabajar, trabajar, sí señor A otros enriquecer, como no Trabajar, trabajar, nula A otros enriquecer, no me creas tan Y sigue el talento de Ariel Miller Darío Linge y Wiltor Osano Gracias por compartir esta locura conmigo ¡Oh no Ricardo! Trabajar, trabajar, a otros enriquecer Trabajar, trabajar, a otros enriquecer geruchgo Logo, trabajar, a otros enriquecer El talento de la ela Trabajar, trabajar y conocer Trabajar, trabajar, a otros enriquecer Trabajar, trabajar, a otros enriquecer Luz